Gracias, diputada Tepi Gutiérrez Balazis, compañera Kira Iris y compañero Roberto Herales, diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura, compañeros que el día de hoy nos acompañan de diversas comunidades rurales del municipio de Otompeblanco, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto. Saludo la presencia del comisariado ejidal de Morocoy, compañero José Quesada Torres, a él y a su equipo que están acá presentes. En realidad, cuando empezó la pandemia con la diputada Ana Pamplona, recibimos nosotros a una comisión de guías turísticos de las zonas arqueológicas de Quintana Roo. Y la verdad, las condiciones laborales en que trabajan estos compañeros son deplorables y salieron severamente afectados porque se cerraron todas las zonas arqueológicas. Pero en el caso de Morocoy es un tema un tanto cuanto distinto. Hace 20 años los compañeros están tratando de lograr que esta zona arqueológica, además de ser un símbolo de la cultura maya, de nuestra cultura, los ingresos que ahí haya sean de alguna manera distribuidos de manera más equitativa, de tal manera que beneficie también a la comunidad de Morocoy. Ha habido omisión por parte de las autoridades del INA, Instituto Nacional de Antropología Historia. No sabemos las razones, ¿verdad? Pero los pobladores, porque no es nada más los ejidatarios, sino pobladores, los habitantes de Morocoy, cansados de la indiferencia, de la falta de atención, decidieron hacer ellos en una acción directa, ¿verdad?, cobrar el peaje del paso a Sibanché, pero ellos no quieren quedarse en un estado de ese tipo. Pues yo sé que esta actividad la están realizando muchos habitantes de muchos pueblos donde hay zonas arqueológicas en el país, no solamente en Quintana Roo, ¿verdad? Entonces, lo que ellos plantean es que el Congreso les apoye con un exhorto al profesor Margarito Molina Rendón, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Quintana Roo, para que en una mesa de diálogo civilizado, propositivo, pacífico, pues puedan atenderse a las demandas de los habitantes de Morocoy. Ese es el propósito, queridos compañeros, no es un tema, a nosotros nos parece que no tenga relevancia, sí tiene relevancia, porque en realidad las ruinas, bueno, yo les digo ruinas porque sí están en ruina, no están tan como debieran ser tratadas, ¿verdad? Esta zona arqueológica, pues es de alguna manera un referente cultural, un referente étnico, un referente de pueblo, ¿no?, originario de nuestro Estado. Y ellos, pues también esta comunidad es de indígenas y campesinos, ¿no?, y no pueden ser soslayados, no deben ser soslayados, no serán soslayados. Vamos a apoyarlos, compañeros. Muchas gracias.